¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en vivo, como cada viernes, a llevarles a todos ustedes las 5 más pegadas en Agenda VIP. Yo soy Edison Pujol, es el menor. ¿Qué dice usted? Desde Mortal 104.9. De inmediato, la posición número 5 es un tema que está dando mucho que hablar en las calles de Santo Domingo, ya que es una inmensidad de gente que va a comprar a Villacón. Este tema se llama Made in Villacón de Milcas, la más dura. ¡Hey! En la posición número 4 tenemos a Wilson Yandel y Jennifer López, Final Club. Este tema está bastante bueno. ¿Qué dice usted? Como tú no hay, esa es la posición número 3 en Agenda VIP del Batallón, un grupo que está bastante pegado y que está nominado a los Premios Juventud. ¿Qué dice usted? ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo no sé qué es lo que me tiene loco! ¡No lo puedo explicar! ¡Cuando te veo me da el mal de Parkinson! ¡Me pongo a temblar! ¡De un intento! ¡Tu movimiento! ¡Sin alas me pone a volar! ¡No es así, no! ¡Póngate eso pa'lante, 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 pa'lante. Es el tema que está en las calles, mi gente, y pertenece a la posición número 2. ¿Qué dice usted? ¡Póngate eso pa'lante, 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 pa'lante. Más pegada desde Mortal 104.9 con Edison Pujols, el menor. ¿Qué dice usted? Si no vuelvo a salvar la calle y disfrutar como si yo estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Pero mañana me pide lo que quiera. Mami, espérame, despierta, le traigo un regalito a tu caldera. Bébete el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera. Tengo que irme, pero sé que mi bebecita me espera. Yo sé que usted no quisiera, pero mañana me pide lo que quiera. De los días es peligroso, baby, estoy en lo más buscado. Pero tu corazón es lo mejor que me he robado para mí. Yo hago dinero todo lo que veo. Tú eres el imp...